Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en combate y me encuentro con el capitán y el brazo derecho de la Nación del Fuego. Converse con el poste. Primero con las damas, señorita Michelle Zoyfer. El día de hoy usted podría pertenecer a cualquiera de las dos naciones que se encuentran adentro, ya sea la Nación de la Tierra o la Nación del Agua. ¿En cuál te gustaría estar? Bueno, la verdad es que me encantaría, no sé, estoy un poco con pena porque creo que Fuego debió haber llegado a la final. Y es cuestión de fusionar. Cualquiera de las dos naciones estaría bien, solo que no sé cómo va a ser para mí el cambio de camiseta. Me imagino, me imagino, creo que no va a ser nada complicado, sobre todo si hablamos también con el capitán. Señor Eric, por acá. Sí, yo por acá nomás. Eric Zabater. Que responde el poste. A ver, este fin de semana me imagino has aprovechado para pensar un poco y, bueno, de alguna manera relajarse, porque sí, como bien lo dijo Michelle Zoyfer, a cualquiera le hubiera gustado ganar y tener esta posibilidad ahora de ser quienes elijan a la Nación que se fusionen. Claro, claro. Bueno, como te digo, o sea, al final esta semana sirvió también un poquito también de este fin de semana de relajarnos un poco, pero en verdad sí considero que teníamos que haber llegado a la final. Lamentablemente muchas personas nos jugaron a favor. Y nada, bueno, en cualquier equipo que nos fusionemos esperemos dar lo mejor. ¿Qué color te gusta más? ¿El rojo sangre o el verde plantita? Rojo sangre toda la vida. Ah, ya. No, solo por saberlo más. O el rosado terciopelo. Yo estoy con todos, Pipi. ¿Tienes la solución? Por supuesto, vengan, acá hay que tenerlo ahí. Ahí voy. Ay, qué rico. Y lo que pasa es que los cambios de temperatura, obviamente, frío, calor, calor. Este, Israel, capitán de la Nación del Aire. Hoy vas a tener la oportunidad de pertencer o a la Nación del Agua o a la de la Tierra. La misma pregunta que le hice a Michelle Zoyfer y a Eric Zabater. ¿En qué nación te gustaría estar? Y sopla, imagino, porque quiere mantenerte en el aire. Sí, me encantaría. Muchísima pena lo que está pasando. Ok, ya puedo estar con todo lo de mi equipo. De la transmisión, lo mejor y bueno. ¿Ves? Ok, repito. En el equipo que me encuentre voy a estar contento. Siempre y cuando me acompañen todos. A ver qué es lo que pasa, entonces. Este, Karen, dejo. Acá no se me ve. Karen, ¿en cuál nación no te gustaría estar? Bueno, todos los considero mis amigos y siempre trato de dar lo mejor de mí. Para el equipo y por mí misma y sobre todo por el público que nos ve en combate. Pero ya tuve la experiencia de trabajar con Mario, con Paloma, quien quiero mucho. Yo me identifico mucho con ellos, pero al estar en la Nación Agua, también aprendí a conocer una Alejandra Baigorre y un Mario Har, que me cayeron espectaculares. Y Ernesto y Yamila, que son mis amigos también. Así que lo que Dios diga, lo que el público quiera, estará bien. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces el día de hoy. Porque igual el público siempre, siempre hace distintos comentarios y siempre los escuchamos. ¿Qué color se le prevalecerá el día de hoy? Ay, ay, ay. Adelante, Pipi. Así es. Y ahora sí estamos listos con la primera y única competencia que va a determinar cuál de las naciones tiene la posibilidad de elegir primero con qué nación funcionarse. Así que, jefe, por favor, vamos con el nombre, la explicación de la competencia y todos los datos. Porque esto es Duelo de Naciones. Listo, señor Díaz. Más que listo, jefe. Atención, competidores. En esa prueba es obligatorio el uso de guantes y lentes. Se realizará por postas. Tres por equipo, solo hombres. El competidor deberá liberarse de la caula sacando cuatro pernos. Luego, atravesar por el puente colgante, salir de la piscina y pasar por las culleras. Subir la soga y jalar dos listones de madera. Cuando se encuentren abajo, deberán colocar cada listón en su base y serruchar en la línea marcada. Cuando tengan sus cuatro varillas, las colocarán en la base triangular y tocarán la campana para que salga el siguiente. Son 21 varillas que deben colocarse en la base. Las varillas deben estar colocadas dentro de los orificios de la base triangular. Si una de las varillas se encuentra fuera de la base, el siguiente competidor tendrá la potestad de acomodarlas. Perfecto, muy bien, la explicación ya está dada. Así que, esta competencia es trascendental para lo que... ¿Qué pasó? Ah, mamita, ¿qué pasó, amigo mío? Tengo miles de dudas. Escuché, subo y bajo dos varillas. Pero de una sola o una por... De uno en uno. O sea, subo bajo una, subo bajo otra, las corto y coloco cuatro varillas y toco la campana. Así es. ¿Y por qué tiene tantas dudas, señor? Ah, porque son cuatro varillas, pues. Ahora, ¿cuántas rondas? ¿Los tres o hasta que llenemos el...? Hasta que se llengan. Hasta que se complete, señor. Son 20 varillas. Pero es que efectivamente tener que ser conscientes que es tan importante lo que va a pasar ahora que tienen que tener totalmente claro cómo es lo que tienen que desarrollar la prueba. Pues bueno... Me muero. Mi querido Mr. Pete, por favor. ¿Quiénes serán los nuevos? Vamos entonces. Vamos. ¡Ya! Todo listo para que se inicie la competencia. Y esta se inicia en... Tres, dos, uno... ¡Cómbate! Arrancó la competencia Ernesto por la Nación del Agua y Mario Ibarra por la Nación de la Tierra. Arrancaron la competencia. Vamos a ver cuál de las dos naciones tiene el privilegio de elegir primero a sus esfuerzos. Ya está Mario llegando al otro extremo, lo mismo que Ernesto. Ahora se dirigen a la cuillera. Vamos a ver si Ernesto puede sacar ventaja. Rápidamente se recupera Mario. Aquí está Mario. ¡Ya termina! ¡Ya termina! En la cuillera Mario. Y ahora se va en busca de la varilla. Va por la primera varilla. Mario Ibarra ya asciende Ernesto. ¡Ya la tiene Mario Ibarra! Va ahora en busca de la segunda. Los dos van en busca de la segunda varilla. ¡Ya la tiene Mario! ¡Ya completó las dos varillas! ¡Ahora se dispone a trabajar con el serrucho! ¡Mario parece haber sacado ventaja! ¡Ya está! El guante es obligatorio. El guante es obligatorio. El guante es obligatorio. El guante es obligatorio. Sí se dijo. Se dijo. Se dijo. Se dijo en la primera. Se dijo en la primera. Se dijo en la primera, señores. Van a empezar los dos de manera conjunta. Mario y Ernesto. ¡Arrancó Ernesto! Arrancó Ernesto con el serrucho. Y ahora empieza Mario. ¡Ya empezó Mario! ¡Ya hace lo mismo Ernesto! Vamos a ver quién corta primero la varilla. Completó la varilla. Y aquí está la segunda varilla. Va en busca de la segunda varilla Mario. Está completando la segunda varilla Ernesto. Y ahora va a colocar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¡Campana! Muy cerca Mario se recupera. Y ahora va a intentar colocar las cuatro varillas para después tocar la campana. ¡Ahora! ¡Ahora! A punto de abandonar la celda. ¡Y ya! El Yal y el dragón André. ¡Vamos a ver! ¡Ya abandonó la celda Yal! ¡Ya se encuentra en la piscina! ¡Ya llegó al otro extremo! ¡El Yal! Y ahora se dirige a la cuyera. Parte con ventaja a la nación. La nación del agua. Pero aquí viene el dragón. El dragón André. ¡Ya está! Y la cuyera ha sacado una muy buena ventaja. ¡Dos muy buenos competidores! Se dirige ahora la cuerda en busca de la primera varilla. Y Chal le quiere dar la ventaja. Le quiere dar el privilegio a la nación del agua. De ser el primero que le tiene refuerzo. Ya obtuvo la primera varilla. Va por la segunda. ¡Muy pareja la competencia! ¡Se recuperan tres! ¡Muy pareja la competencia! ¡Ya tienen a dos varillas! ¡Bajan los dos casi al mismo tiempo! ¡Que ahora se dispone a hacer luchar! ¡Los guantes son obligatorios, por favor! ¡Los guantes son obligatorios! ¡Ya escucharon al jefe! ¡Escucharon a Mr. Pete! ¡No pierdan puntos de manera tonta! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! Ahora sí, Chal y el dragón. ¡Ya arranca Yal! ¡Ya arrancó Yal! ¡Ya marcó! ¡Ya marcó y cortó la primera! ¡Los lentes, André! ¡André, los lentes! ¡El tiempo récord de Yal! ¡Va por la segunda varilla! ¡Ya lo logró! ¡Ya ahora coloca la quinta! ¡La sexta! ¡La séptima y la octava! ¡Y se dirige a la campana! ¡Lo hace bien la nación del agua! ¡Campana y ahora! ¡Es el turno de... ¡El Hombre Sin Frenos! ¡Campana! ¡Aquí está Mario Hart! ¡Ya intenta salir! ¡Cray! ¡El pana! ¡El Big Papi ya se lanzó! ¡Ya se lanzó Mario Hart! ¡El Hombre Sin Frenos ya está llegando al otro extremo! ¡Y ahora se dirige a la cuillera! ¡Vamos a ver si mantiene la ventaja la nación del agua! ¡Va a ser importantísimo porque... ¡Va a tener la prioridad al momento de elegir a su refuerzo! ¡Y aquí está Mario! ¡Haciendo Mario! ¡Se acerca a Craig! ¡Se acerca a Craig! ¡Muy cerca! ¡Ya aquí está Craig! ¡Ya está Craig! ¡Ya tiene la primera varilla en sus manos! ¡Vamos Mario Hart! ¡El Hombre Sin Frenos va por la segunda! ¡Sigue siendo mínima la diferencia! ¡Se resbala Mario Hart! ¡Se resbala ahora Craig! ¡Va por la segunda Craig! ¡Ya tiene la segunda varilla entre sus manos! ¡El Hombre Sin Frenos! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Ya ahora empieza a serruchar! ¡Guantes! ¡Guantes obligatorios! ¡Mario es experto en el serrucho! ¡Vamos! ¡Vamos a ver Mario y una de sus especialidades! ¡Tiene una tesis en el serrucho! ¡Una técnica incomparable! ¡Vamos! ¡Ahora se recupera Craig Peña y le saca ventaja a Mario Hart! ¡Vamos ahora! ¡Empiezas a serruchar Craig! ¡Empiezas a serruchar el Hombre Sin Frenos! ¡Ya cortaron ambos la primera! ¡Van por la segunda! ¡La segunda de Craig! ¡La segunda de Mario Hart! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora! ¡Craig! ¡Ha sacado ventaja! ¡Ahora! ¡Pasa adelante! ¡Craig Campana! ¡Apúrese Mario Hart! ¡Apúrese Mario Hart! ¡Toque la campana! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez Mario y Campana! ¡Se invierten los papeles! ¡La Nación de Tierra ahora tiene ventaja! ¡Mario y Ernesto otra vez frente a frente! ¡Las varillas esperan! ¡Mario ya está cruzando! ¡Los guantes Mario! ¡Ya cruzó Mario y el barren! ¡Y se dirige a la Cullera! ¡Tremenda ventaja que sacó la Nación de la Tierra! ¡Recién aparece en la piscina Ernesto! ¡Y aquí está Mario! ¡Llegó Mario! ¡Agotado! ¡Apúrese a la soga pero está totalmente agotado! ¡Le pasó factura! ¡La primera parte a Mario! ¡Aquí está! ¡Primera varilla! ¡Abajo! ¡Va por la segunda Mario! ¡Extenuado! ¡Cansado! ¡Va de un garrón! ¡Ya llegó Ernesto! Y según cuento parece que Mario tendría que cerrar con solo una varilla luego de esta pasada ¡Vamos! ¡Aquí está Mario! ¡Ernesto! ¡Todavía no puede! ¡Ya sacó una! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Muy cansado Mario! ¡La segunda! ¡Guantes obligatorios! ¡Ya tiene Mario y León en los dos guantes! ¡Y ahora se dispone a hacer luchar! ¡Hoy se fusionan las naciones! ¡Hoy conoceremos los dos nuevos colores que prevalecerán a partir del día de mañana! ¡Y aquí está Mario! ¡La primera varilla! ¡Va por la segunda Mario y León en la red! ¡Va por la segunda Ernesto! ¡Muy parejo! ¡Uh! ¡Esto se pone bonito! ¡Ahora! ¡Se pone interesante! ¡Ahí va Ernesto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se emparejó! ¡Pero Mario va a tocar la campana! ¡Apúrese! ¡Apúrese Ernesto! ¡Apúrese Ernesto! ¡Apúrese Ernesto! ¡Para dar resalida al dragón André! ¡Ya tocó la campana Ernesto! ¡Y aquí está el chal! ¡El tumba gigantes! ¡Ya abandonó la celda! ¡El dragón André! ¡Ya abandonó la celda y chal! ¡Sigue con ventaja a la nación! ¡Entero tierra! ¡Qué fisio! ¡Aquí está el dragón! ¡Qué fisio! ¡Quedan solo 5! ¡5 varillas para cada una de las naciones! ¡Así que! ¡Quedan dos pasadas más! ¡Uh! ¡Se revaló el yal! ¡Se cae! ¡Se recupera rápidamente! ¡Se cae el yal! ¡Se recupera! ¡No hay tiempo para robarse! ¡Aquí está el dragón! ¡Impresionante! ¡La fuerza en los brazos del dragón para suspenderse! ¡Ya tiene la primera varilla! ¡Va por la segunda! ¡Ya está el chal! ¡En busca de la primera varilla! ¡Ya la tiene entre sus manos! ¡Ya bajó la primera! ¡Va por la segunda yal! ¡Ya tiene las dos! ¡El dragón André! ¡Vamos a ver! ¡Parece que la Nación de la Tierra! ¡Parece que la Nación de la Tierra! ¡Tendrá la gran ventaja de elegir al refuerzo! ¡Arranca el dragón! ¡Va por la primera varilla! ¡Va por la segunda! ¡Aquí está el dragón! ¡Aquí está! ¡El dragón! ¡Coloca la varilla y campana! ¡Y queda una! ¡Solo una! ¡Una sola varilla! ¡Una sola varilla! ¡Ah! ¡Aquí está yal! ¡Colocando la varilla! ¡Va en busca de la campana! ¡Uy! ¡Se le escapa! ¡Dos veces se le escapó! ¡Los guantes son necesarios yal! ¡No los tiren! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está llegando Craig! ¡Una sola varilla! ¡Una sola varilla! ¡Y le podría dar esa ventaja que necesitaba la Nación de la Tierra para elegir con cuál nación fusionarse! ¡Vamos! ¡Aquí está Craig! ¡El Big Papi del Pana! ¡El Tumbesino! ¡El comandante Craig! ¡Va en busca de la última varilla! ¡Va a elegir la Nación de la Tierra! ¡Con qué nación se fusiona! ¡Ya aquí está Craig! ¡Tiene el triunfo en sus manos! ¡Llega el hombre sin frenos! ¡Lo alcanzará Mario Hart! ¡Todavía se tiene que colocar los guantes Craig! ¡Se tiene que colocar los lentes Craig! ¡A segundos! ¡Se demora! ¡Y ahora sí! ¡Parece que lo tiene! ¡A segundos nada más Craig! ¡De darle el triunfo a la Nación de la Tierra! ¡Baja Mario Hart! ¡Y ahora! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tiene que tocar la campana! ¡Y campana! ¡Campana! ¡Campana la Nación de la Tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La Nación de la Tierra festeja con justa razón porque ellos serán los encargados entonces de decidir en primera instancia con qué nación fusionarse. Mario Iribar, vengan para acá, por favor. Mario, contento, pero... Por favor, colócate aquí al centro. Comenzaste mal, comenzaste mal. Cargado creo que de nervios, mucha preocupación de lo que podía pasar. Pero finalmente tú tienes la ventaja. Tú eliques primero. Bueno, ahí es un gran paso para estar más cerca de lo que el equipo quiere, de lo que el equipo le conviene. Ahora, quiero saber si la elección la hago directamente yo o si tengo que entrar en consenso con mi equipo. Es grupal. Es grupal. Es decir, tienes que tratar de conversarlo porque finalmente creo que lo que tiene que pasar no es que tú vayas a elegir una nación. Tienes que buscar con cuál de las dos te complementan mejor, ¿no? Que uno absorba de todo a otra, ¿no? Bueno, entonces, te pediría unos minutos para conversarlo con la nación y ver si yo estoy de acuerdo con mi decisión. Porque, como te dices, lo importante es que nos vamos a integrar todos. Lo importante es lograr un buen grupo y que todos estemos contentos. Bueno, mientras tu nación se va preparando, empiezan a conversar un poco para tomar la decisión. Tenemos un video de cómo llegaron las naciones a esta etapa. Creo que esto te va a servir muchísimo para la decisión que vayan a tomar más adelante. Por favor, señor director, vamos con el video.